Oficialmente Maripili traicionó a su equipo tierra, oficialmente ya no forma parte de este equipo y es que muchas veces lo había dicho, muchas veces lo había cantado, yo mejor ya juego sola, yo mejor por mi lado y que no sé qué, pero fíjense que siempre respetaba las estrategias del equipo, siempre respetaba al final de cuentas a quién le iban a dar y después de la pelea regresaban a ser los más mejores amigos, como si nada hubiera pasado. Pero el día de ayer esto ya se volvió un punto sin retorno porque el día de ayer en las nominaciones Maripili decidió nominar a nada más y nada menos que al señor Lupillo Rivera. Vamos con la imagen Chimino, ahora sí tenemos imágenes, ay no, andamos bien atacadas. Miren, Lupillo, a Lupillo le dio dos puntos, pero no dejó de lado su estrategia que era darle a Cristina, que al final yo digo, a ver, se fue a llorarle a Cristina de que su equipo la había traicionado y al final ella le dio puntos a Cristina. No sé, muchas cosas están pasando, pero pese a que ellos se habían peleado, Lupillo Rivera no hizo lo mismo, Lupillo Rivera sí le dio sus puntos a Cristina y otro punto a Alfredo D'Adame como se había acordado. Ahora bien, vente para acá Chimino. La estrategia de esta casa, porque ya no nada más era del equipo tierra, la estrategia de la casa era poner dos fuertes de agua, dos fuertes de, ¿cómo se dice? De tierra. De tierra y Cristina en medio para que los otros, los fuertes, sacaran a Cristina. Esa es la estrategia, muy cantada, muy cantadísima, que por cierto ahí estaban diciendo, ay, Telemundo quiere proteger a Cristina. Si Telemundo hubiera querido proteger a Cristina, hubieran tomado eso como un complot como lo han hecho en anteriores ocasiones y les hubieran anulado puntos, pero no lo hicieron. Entonces, pues como que ya a tierra se le pegó eso de no saber contar como los de agua, porque nada más habían subido a cuatro personas a la placa, que era Cristina, obviamente, Lupillo, que era el fuerte de tierra, y él sabía y estaba consciente que lo iban a trepar a la placa de nominados. La otra iba a ser Mari Pili y el otro iba a ser Alfredo Adame. De esta manera, Lupillo pensó, si Pablo salva a Cristina, pues que se vaya Adame, que le vaya bien para su casa. Pero no contaron con que tiene que haber cinco en la placa. O sea, ellos nada más contaron para trepar a cuatro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Cristina llegó y le dio sus puntos a Bronca, y de esta manera Bronca también queda nominada. Pues la Bronca ya anda toda atacada. La Bronca dijo, yo creo que me voy en esta nominación, porque contra Lupillo y contra Adame no creo que pueda. Y pues bueno, aquí la cosa es, ¿cómo fue que surgió esta traición? Esta terrible traición. Pues el equipo Tierra le había comentado a esta Mari Pili que la idea era sacar a Cristina. ¿Y cómo se iba a hacer? Pues hubiera los más fuertes de cada grupo para que esto sucediera. Y entonces, ayer nos mostraron una pelea, una discusión que tuvieron Mari Pili y Romé, que obviamente censuraron en el 24-7, o ya mejor lo vamos a llamar 2-7, porque nada más nos dan dos horas de contenido y luego censuran y censuran. Y pues bueno, se ve cómo se acerca a Romé a Mari Pili y le dice a Mari Pili, tú y yo quedamos de hablar. Y Romé le dice, ah sí, pues vamos a hablar. Pues, ¿qué van a hacer? Le dice Mari Pili. Y entonces Romé le dice, pues lo que quedamos. O sea, de hecho, vamos a hablarlo todos juntos para votar como siempre. Y si tú no te sientes cómoda, pues cambiamos la jugada. O sea, vemos entonces a quién más subimos. Nosotros no le dijimos a Agua que votarán por ti. Pero si tú no te sientes cómoda, vamos a decirles que no te trepen a la nominación. O sea, que suban a alguien más. Y entonces, le dijo, si tienes miedo de ir a nominación, pues hablamos con los de Agua. Y entonces Mari Pili ahí empezó, no, no, es que yo no es que tenga miedo. Es que no confío en ustedes porque yo, por ejemplo, los veo que se juntan ustedes allá en el gimnasio solos y no me hablan. O cuando uno de ustedes cocina, está todos ahí y cuando yo cocino me toca estar sola. Pues yo no confío en ustedes porque yo siento que ustedes están hablando de mí todo el tiempo y que no sé qué, ¿no? Entonces le dice Romé, no, o sea, Mari Pili, las cosas no son así. No queremos que salgas tú. Queremos que tú nos ayudes porque tú, como bien lo has dicho, eres de las más fuertes, nos ayudes a sacar a Cristina. O sea, no queremos que tú te vayas, pero si tú no te sientes cómoda, pues se cambia la jugada y ya, listo. No, no, es que tú que no sé qué. Y ahí ya Mari Pili empieza a elevar la voz. Y entonces le dice Romé, a ver, Mari Pili, es que tú estás yendo a contarle a toda la casa que te traicionamos, que somos unos traicioneros. Y entonces ahí ya me echa corta. Dijo, yo nunca he usado esa palabra, no pongas palabras en mi boca. Yo nunca dije que traicioneros, esas palabras no son mías. Y le dice a Romé, ok, me equivoqué de palabra, retiro la palabra. Pero tú fuiste a hablar con toda la casa a decirles que nosotros, cuando pues realmente no, nosotros no les dijimos que te nominaran. Y entonces pues ahí ya empiezan a discutir. Evidentemente no llegan a ningún acuerdo. Y miren, esta es otra parte de la pelea, vamos con la imagen, Chivino, donde ellos querían hablar con Mari Pili, incluso el día que le tocó a Serrat dormir en el cuarto, le dicen, Serrat, ¿nos puedes dar un momentito? Se sale Serrat y le dice, Lupillo, queremos hablar contigo. Y le dice, yo nada más te quería decir gracias Mari Pili, porque pues ya toda la casa sabe que no. Y ahí Lupillo ni siquiera termina de hablar cuando Mari Pili lo interrumpe y le dice, a mí no me vengas a decir que toda la casa sabe, ok. Porque si vamos a hablar de toda la casa, entonces yo los traigo aquí para que te desmientan y que no sé qué, yo ya le dije a ellos que tú venías con esa intención de tus estrategias y de hacerme quedar mal a mí con eso y tus humillaciones. Y entonces Lupillo se quedó como de, pues ni siquiera le he dicho, vente para acá Chivino, ni siquiera le he dicho, o sea, ni siquiera la dejó de hablar, la dejó hablar cuando la otra ya dijo, a mí no me vengas con que toda la casa, y que no se quede, en eso se sale, les grita a todos y les dice, ¿qué están diciendo ustedes de mí? Porque Lupillo dijo que ustedes están hablando mal de mí, que toda la casa está hablando mal de mí. Y yo así de, o sea, Lupillo ni siquiera te terminó de decir lo que te quería decir y tú supusiste que iba a decir eso, pero ni siquiera lo dejaste hablar, luego, luego te atacaste, gritaste y saliste a explotar. Entonces, justamente es a eso a lo que se refería Rome, es que tú estás saliendo a decir que nosotros te queremos traicionar y te queremos poner, y la otra ya fue cuando otra vez se atacó y dijo, no, pongas palabras en mi boca. Ahora, esto de que sí Maripilli ya excedió el punto, porque ya se habían peleado, y la hipocresía existía en ese cuarto, se tiene que decir, desde un principio Lupillo y Tali hablaban mal de Maripilli, es más, desde el principio, principio cuando a Lupillo le tocó dormir con Maripilli, Lupillo ya no la aguantaba porque andaba muy intensa con él. Ok, ahí todos han hablado mal de todos, Maripilli luego habló mal de Lupillo con Romé, Maripilli fue y habló mal de Lupillo con Melaza, y luego fue a hablar mal de Lupillo con Cristina, y luego Lupillo fue a hablar mal de Maripilli con Romé o con Ariadna, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, hipocresías siempre ha habido, pero nunca habían llegado al punto de nominarse, o sea, porque era un pacto y un acuerdo que tenía. O sea, el acuerdo se había mantenido, Lupillo podía tener sus diferencias con Maripilli, incluso yo al principio decía, ¿por qué Lupillo no nominó a Maripilli si esta mujer ya lo trae cansado? Pero no, o sea, él decía, yo a mi palabra no nominó a Maripilli, y ayer Maripilli esa palabra se la pasó por el arco del triunfo, o sea, ella ayer, al final de cuentas Lupillo iba a salir nominado, creo que era innecesario que hiciera ese acto, porque al final de cuentas Lupillo iba a salir nominado por el equipo de agua, y ella se hubiera evitado ser tachada la traidora si no hubiera nominado a Lupillo, o sea, Lupillo iba a estar nominado de todas formas, ahora que lo hizo porque por su corazón, y que no sé qué no se escucha, dicen por acá, Chimino, que por su corazón y todo está bien, pero espérate un poquito, o sea, ahorita tienes un rival a vencer, se supone, porque hasta Maripilli fue la que dijo que estaba súper de acuerdo en sacar a los nuevos, y fueron ella y Ariadna las que se unieron a Leska y a esta Alana para sacar a los nuevos, entonces, si ahorita tienes un enemigo en común, no te sales de la alianza, te esperas, te esperas por también tu propio beneficio, pero también, obviamente, fue el hecho de que llegaron los nuevos y ella se siente protegida por Paulo, entonces, pues bueno, evidentemente ahí hipócritas todos son, todos, o sea, yo, a mí me cae muy bien Lupillo, pero pues él también habló mal de Maripilli en su tiempo, la diferencia es que Lupillo nunca la ha nominado, y Maripilli sí lo nominó, y ahí fue cuando ya marcó este punto sin retorno, donde por más que se arreglen, ya Maripilli no va a poder entrar a tierra, y se le quitó el apoyo de tierra, tal vez no lo necesite, o sea, quién sabe, hay que ver ahora sí, hay que ver ahora sí el poder de Puerto Rico y de sus fans, porque antes, pues estaba muy protegida por tierra, pero ahorita se le acabó el apoyo. Yo lo que sí digo es que, por ejemplo, es cierto, por eso decía que no entiendo a la gente que no supera el, o sea, se quejan de que, ay, Talí se quiere ser presente en todos lados, pero la misma gente es la que no supera y todo el tiempo se ganó, pero Lupillo cuando habló con Talí, todos han hablado de todos en ese cuarto, como tú dices, literal, hipócritas todos, el mismo Horacio lo dijo ayer en la gala, es que ellos no han entendido que este juego también lleva hipocresía, o sea, no vienen aquí a hacer las paces y qué bonitos amigos somos, tienen que ser hipócritas, porque tienen que ir viendo de quién sacan más provecho y se acabó, pero también es cierto, hay algo que yo defiendo completamente a Lupillo y es Lupillo no ha roto ese pacto que ellos tenían de lealtad y de no nominarse, ahí es donde Maripili se volvió la traicionera y ahí es donde Maripili se echó encima a toda la resistencia, que puede ser que exactamente no lo ocupe porque todos los boricuas están con ella y demás, pero también está esta otra parte de que los boricuas ya están divididos en votos porque ahorita están viendo, vamos a darle a Maripili, bueno, apoyamos a Maripili, o ya dejaron a un lado a Maripili porque ya entró Patricia, pero aunque Patricia ahorita no está en el juego, de todas maneras ya existen estos dos bandos dentro de los boricuas, entonces no sé, puede ser que a Maripili nos sorprenda porque la verdad es que sí es una personalidad muy fuerte que tiene mucho apoyo, pero vamos a ver cómo funciona. Sí, digo, ahora hay que ver qué pasa con esta estrategia porque evidentemente la acaban de poner en riesgo. Yo quisiera ver cómo va a reaccionar Maripili si Paulo gana la salvación, porque Paulo desde afuera, en publicaciones, ya había dicho que él iba a aliarse junto con Cristina, si gana la salvación, salva a Cristina, que es donde tiene él su alianza, o salva a Maripili y se echa encima a Maripili. Justamente ahorita vamos a hablar de eso porque Maripili ya empezó su estrategia para ganarse a Paulo y que la salve. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto de lo que vimos el día de ayer, que por cierto ya la gente ya fue a gritarle a Lupillo que Maripili lo nominó. Entonces aquí, como les dije, esto ya es un punto sin retorno, ahorita sí Maripili no entra a tierra de regreso por nada del mundo. Incluso ya estuvieron viendo cómo van a ser con los presupuestos para mejor ella quede con sus 100 dólares y ya. Pero bueno, vamos a ver también qué pasa, porque, ay, déjenme les digo que aquí tengo una gráfica, se me olvidaba, de cómo van las encuestas. Vamos con la imagen, Chimino, porque obviamente Lupillo tiene el 67% del apoyo, Alfredo Adame el 9, Maripili el 8 y Cristina el 16. O sea, que si Paulo no salva a Cristina, el público de todas formas la está salvando. O sea, con esto Cristina no se va, se va Maripili. Porque la idea de Lupillo es salvar a la bronca. Lupillo, si se gana la salvación, se salva a la bronca. Y aquí, en este escenario que estamos viendo en pantalla, es, ya salvamos a la bronca, quedamos Alfredo Adame, Lupillo, Maripili, Cristina, ¿qué va a pasar? La que se va, según las encuestas, es Maripili. Si salvan a la bronca, la que se va es Maripili, no Cristina. Y eso, eso lo hizo Maripili con su traición. Con tu berrinche, porque aparte ni siquiera nominó del corazón. No, fue berrinche, fue berrinche, o sea, fue berrinche porque, obviamente, ni siquiera tenía razón para nominar a Lupillo. Bueno, pon tú, que si estaba enojada. Supon tú. Supon tú que estaba enojada con Lupillo, pero de todas formas, o sea, Lupillo no les dijo agua que nominaran a Maripili. Ella se la ha pasado diciendo que es fuerte ahí afuera y que no sé qué. Y dijeron, vamos a nominar a los fuertes. Ah, pues nominamos a Maripili y a Lupillo. Que por ahí también escuché que la idea era nominar Lupillo, Maripili y Dibasa, que eran los más fuertes. Y por eso, como no nominaron a Dibasa, entró la bronca a la placa. Pues que les digo que no saben contar con quién se aliaron. También tierra, ustedes no le piensan bien. Pero bueno, el punto es que gracias a Maripili y su traición, le acaban de regalar una semana más a Cristina Porta dentro de esa casa y tal vez a Alfredo Adame. Pero bueno, recuerden dejarnos su bonita opinión por quién van a votar, quién quieren que se salve este fin de semana. Y también recuerden dejarnos su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtele ahí, Chimino.